Con el objetivo de brindar su aporte a las comunicaciones telegráficas, en 1850 comienza la instalación de los primeros cables de cobre en los mares del mundo. Pero no es hasta 1988, a más de 100 años de aquel inicio, que la tecnología de los cables submarinos alcanza un punto trascendental en la historia de las telecomunicaciones. Se incorpora la fibra óptica. Cada hilo de fibra óptica está compuesto por un núcleo, un revestimiento y un recubrimiento uno dentro de otro. El núcleo y el revestimiento son de vidrio de diferente composición y densidad. Esto permite que la luz que ingresa a la fibra se refleje sucesivamente sin salir del hilo. A través de esta fibra se pueden transmitir imágenes, voz, música, video y todo tipo de datos. Hoy son más de 100 cables de este tipo los que existen en el Océano Atlántico. El que une a Venezuela y Cuba es uno de ellos. Este cable de fibra óptica, como parte de un sistema, representa un soporte tecnológico que permitirá mejorar palatinamente la capacidad y calidad no solo del acceso a Internet y de servicios telefónicos internacionales, sino también de otros servicios como las señales de transmisión de televisión internacional. Cursando tráfico de voz correspondiente a la telefonía internacional, se inició en Cuba la operatividad de esta tecnología en agosto de 2012. A casi un año de aquellas pruebas, este cable submarino está listo para ir ampliando poco a poco el acceso a Internet de los cubanos. Ya tenemos 118 salas listas para comenzar el servicio. A la medida que los procesos constructivos que terminemos en algunas salas internas de Texas y las inversiones que se están ejecutando, podemos ampliar el servicio en lo que va del año. Las 118 salas están distribuidas en todo el país con principal presencia en capitales provinciales, pero hay algunos municipios también que se incorporan. A partir del 4 de junio, se ampliará el servicio público de acceso a Internet, de correo electrónico internacional y de navegación nacional. Pero, ¿cuáles serán sus tarifas? Las tarifas, según la resolución aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios, hablan de 4.50 la hora de navegación de Internet, 1.50 el correo electrónico nacional o internacional y 0.60 centavos la navegación nacional, todas estas tarifas referidas en CUC. Para acceder al servicio, los usuarios deberán adquirir en los puntos de Texas una cuenta temporal o una permanente. Las cuentas temporales son las que permiten la navegación por Internet, no son recargables y tienen una duración de 30 días. Por su parte, las cuentas permanentes permiten tener las tres modalidades del servicio, navegación en Internet, navegación nacional y correo internacional. ¿Cómo será la recarga de las cuentas permanentes? Con el transcurso del tiempo, según directivos de Texas, se irán buscando soluciones a estas tarifas. Se van a analizar estas tarifas, es decir, a partir del comportamiento, de la capacidad que tengamos de dar respuesta, del incremento de las salas que tengamos. Es decir, esas tarifas se van a ir evaluando a partir de ese desarrollo. Con relación al acceso a los servicios inalámbricos, entre ellos el Wi-Fi, es otra de las vías consideradas dentro de la estrategia de ampliación de los mismos, el cual permitirá aumentar las facilidades de acceso. Las condiciones tecnológicas creadas en la actualidad podrán ir incorporando dichas facilidades de acceso en la medida que la disponibilidad financiera los permita. El viceministro cubano advirtió a sí mismo que la puesta en funcionamiento del cable de fibra óptica no significa que se multipliquen automáticamente las posibilidades de acceso. Esta tecnología permite una gran velocidad de acceso a Internet. Sin embargo, Cuba no podrá disfrutar por ahora de esas posibilidades. En ese sentido, Jorge Luis Legra apuntó. El tema está dado porque no solamente se paga el medio de transmisión, porque tú estás transitando, sino el acceso también al proveedor de Internet que está en una capa superior. Y que por supuesto eso lleva a otro costo adicional. De ahí la importancia de seguir ejecutando inversiones en la infraestructura interna de las telecomunicaciones para lograr así un crecimiento paulatino de un servicio que llegará en su momento hasta los hogares cubanos. Con relación al acceso a Internet en las casas, está previsto que los cubanos puedan tener conexión en sus casas, pero como en la prioridad inicial, en las actuales circunstancias, es desarrollar los puntos de acceso colectivo para lograr con menos inversiones poder llegar a un mayor número de personas. Y es que lo que antes parecía una utopía, hoy paso a paso va convirtiéndose en realidad, respondiendo de esta manera al objetivo 52 de la primera conferencia nacional del partido, que se refiere a aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramientas para desarrollar el conocimiento, la economía y la actividad política e ideológica. Creo que esto respalda la visión que han tenido nuestros líderes de conectarnos el conocimiento y participar del concepto de compartir y no excluir como un imperativo estratégico para la supervivencia de nuestras identidades culturales. Rosana Berjaga, Osmani Beato, Héctor Otero y Josbel Buyaín para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.